Al menos 14 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un autobús se impactara contra un muro de piedra en una carretera del estado mexicano de Jalisco, informaron las autoridades estatales. Un comunicado de protección civil estatal difundido en sus redes sociales detalló que el vehículo transportaba a trabajadores de una empresa productora de berries en la región. El autobús aparentemente tuvo una falla en el sistema de frenado. El chofer intenta detenerlo e impacta de forma frontal contra un paredón a un costado de la carretera. Por este accidente se reportan 19 personas lesionadas y 14 fallecidas, señaló la información oficial. La unidad se dirigía a la localidad de Jocopetec, localizada a unos 60 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital estatal.